Arnés para prismáticos Butler Creek Feather Light El nuevo arnés Butler Creek Feather Light permite un acceso rápido con una sola mano a su óptica. Usando fuertes imanes, la tapa frontal se pliega de forma segura, permitiendo que la óptica se apoye en la bolsa cuando está abierta. Sus binoculares se mantienen seguros y protegidos con la correa de seguridad extraíble y de desconexión rápida. Asegure completamente sus binoculares y acceda a ellos simplemente levantando la tapa frontal hasta que los imanes se desenganchen. Con un bolsillo interior de malla con cremallera, una bolsa lateral interior elástica con paño de limpieza y un bolsillo trasero con cremallera, hay un amplio espacio de almacenamiento para su licencia de caza, mapas o cualquier otra cosa que desee. Coloque la bolsa de su telémetro en los lazos de laterales o en las correas Moult frontales y laterales para tener todas sus ópticas fácilmente accesibles. Sus características 100% de protección para sus primáticos Tamaño grande Diseño cómodo y ajustado Opción de atar binoculares a la red Correas Moult en la parte frontal y lateral para colocar accesorios Correas de seguridad extraíbles de desconexión rápida El cierre magnético silencioso se activa automáticamente para asegurar los binoculares Y por último, comentar que está disponible en dos medidas L y XE Música 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 ¡Gracias!